un cordial saludo para todos los seguidores en el canal y vamos a continuar el gta vamos a continuar el gta san andrés y rapidísimo nomás capítulo 70 y 70 hasta bueno hasta el 75 vamos dependiendo como ok 70 hasta 75 o hasta 74 vamos a ver pero vamos a terminar poco a poco el gta san andreas y ya falta poco ok ya está perfecto vámonos 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 mmm vabamos para la siguiente misión eh you glaube we had your ship hit ok Sí, vamos a ir para cinco cartas, vamos. Ok. Aquí. Yo soy un stick, ¿qué tienes? ¿Cómo lo sé? No me digas. No es bien, hombre. Tienes un 47. ¡Claro! Tú es mal suerte para mí, ¿sabes? Cuando me jugo con los demás, siempre me ganas. Boss, mirad estos dos chips. No es malo. Eso es increíble. No, yo solo tomé una mirada. ¿Por qué se viene con dos chips y parece tan preocupado? Ya, sí. Oh, sí, el dragón en este tiene los sonidos y un blanco blanco. Insolentos. Yo aseguro que los castillos son extranjeros. Es evidente que estos chips están llegando. La familia de Sendakwa tiene una fábrica de plástica en la ciudad. Yo voy a ponerlo en la calle. Man, mira, no es un trozo. No, no es un trozo. No, no es un trozo. Lo de la ciudad. Solo me voy a ponerla. No, no es un trozo. No, no es un trozo. Te tengo que ir con nosotros. Busca todo el truco. Digo que es algo que tengo que hacer. No, no es un trozo. No, no es un trozo. Oh, pues un poquito Me chaco, eh Ok Las aventuras, eh Perfecto, vamos con todo, eh Luego por acá Tenemos que Seguir Oh, ok Genial Bueno, vamos a Sí, sí, sí De frente, de frente, de frente Por acá es Voy Voy saliendo la aventura Puede estar aquí, ¿no? Ok Ok Estos háster tienen guardia vigilando la entrada, ok Ok, vamos de frente Un poco por acá Vamos a cantar un Listo Tengo Vida Infinita Perfecto Perfecto Ok, vamos a cantar Aguimus Bien, perfecto. Muy bien, vamos, vamos, vamos a darle canto, eh. Listo, ya están muertos. Vamos a regresar. Tenemos que subir al rampa, al toque. Perfecto. Perfecto. Vamos. Necesito una moto. Perfecto. Ok. Ok, me voy a regresar. Aquí está el casino. Vale. Voy a regresar así. Aquí está. Bueno. 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 Vale. 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 ... ... ... ... ... ... ¿Cuál es el siguiente nivel? Eso es el problema, no lo sé, estoy en Los Santos, me desperté en una habitación japonesa hace una hora, no tengo idea, oh mi Dios, ¿sabes dónde están los otros? Están probablemente bien. No creo que así, eran Brinos, una banda de sus managers, no tienen experiencia en el desierto. Ok, ¿dónde hiciste el camp? Voy a ir a ver. Yo los tomé a Margo del Oeste, ¡fantásticos solos! Me gustaría ir por ellos ahí. Vamos a comenzar muy bien. Encuentra Power, ok, vamos al siguiente nivel. Muy bien. Vamos por aquí. Ahora estamos en nivel 71. Ahí uno. Listo. Perfecto. Vamos adentro por aquí. Por aquí es. Vamos a regresarnos. Vamos a regresarnos. Perfecto. Perfecto. Vamos a subir un avión, bueno, ¿se podrá? Sí. Ah, sí. Gracias. Esto es. Estamos llegando. Menos mal me salve. Ok. Vamos corriendo. Ok. Ok. Aquí voy a traer autos. Ok. Para que una rosa. Estamos en un cementerio del oeste. Ok. Vamos. Vamos a subir por aquí arriba. Ok. Ya estamos llegando en la pista para coger un auto. Y nos vamos al. Destino. Azul. Ok. Ok. Una moto. Perfecto. Okay. Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 Ok Ok, necesitamos un coche. ¡Suscríbete! 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 Cuando aquí ponen la moto Vamos a usar un vehículo Perfecto Esto no Necesito un... Perfecto Tengo que robar el vehículo y nos vamos, que tengo que hacer, tengo que subir arriba, arriba, ahí esta, subo arriba, arriba, arriba y volteamos aquí, sigue subiendo arriba, ok vamos a marcar, vamos bajarlo, para bajar igualito antes regresar, perfecto, seguimos de frente, hasta llegar, vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Señor, Noruega! asañor en 1.0 ¡Suscríbete! ¡Es Frescilla! ¡Buen as pages a 90 por ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete tome la cosa sin! ¡Suscríbete! listo muerto muerto alguien mas muerto hay que irnos muy rápido hay que irnos hay que irnos vamos por aqui muy bien vamos de frente ok volteamos a la aqui vamos de con cuidado perfecto muy bien muy bien de frente queremos de la derecha ok vamos dale dale con todo eh 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 con cuidado esa parte uy vamos a poner mmm mejor giramos vamos de frente ok giramos por aca de frente de frente de frente eh vamos de frente ay ok no se puede genial de frente de frente vamos de frente ok ok ya estamos llegando no solo una puerta no no ni 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 Listo, llegamos Rosy, ¿cómo estás, mi padre? Espero que algún día pueda escapar de mi perdón y retirar de paz y conforto a mil millones de miles away de cualquier persona que yo nunca conocí, y en vez, ¿me entiendes? ¡Cámonos mí, Ken Po! Bueno, hola, Pa, ¿qué es una sorpresa? ¿Quién son los chicos? ¿Están mis hermanos, Mecca y Compa? ¿Quieres que te cuesta, Paz? Estoy mirando en uno ahora mismo. ¡Sup de la riqueza, hermano! Bueno, es marido, cuando me sito aquí, en mi boca en un río de mierda, con todos los guerrillas de la libertad de los santos, en mi cara que tú, Ken Po, deberías ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Nivel 71, completado? Le va a dar una llamada Bueno, listo 71, completado Perfecto Vamos al frente Nivel completado A ver, vamos a ver Puedo recibir una llamada Bueno, vamos a darle a la siguiente misión ¿De qué va a tratar? Nivel 71, completado Vamos al siguiente nivel ¿De qué? A la siguiente nivel ¿De qué? ¿De cómo? No, por favor No, 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 no No, no, no Good practice We're only finally Get a crew in on this Yeah, yeah, no Hey boss This arrived for a second Hey, 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 hey Damn man Now we've seen the plan Well, then we've got our first recruit Come on in and shut the door Ve al casino Ok, me voy al casino Ok, vámonos Vamos por el casino, debes tener cuidado por si acaso Esta parte tiene que perseguir la chica Una chica, no sé A ver, vamos a ver De frente Ya, hemos llegado al casino Ahora que La crew player tiene una tarjeta de seguridad de que conoce el código, síguela Ok, voy a seguirla Si te acercan demasiado, la asustará Pero si se aleja, ok Bueno No debo acercarme tanto A ver No debo acercarme tanto Tengo que seguirla, no debo acercarme tanto Si no, vamos a aplicar la misión Y tampoco, tampoco no debo perderla Ok Vamos a poner como carro decente Ok, voy a girar a la derecha Vamos a ver Vamos a seguirla No, no debo acercarme tanto Ok, vamos a ir Lo voy a matar por si acaso Listo Quiero aprovecharla Cuida con la barra de miedo Ok, me voy Ah, por Ok Entienda Ya tú sabes Ya Ahora le mando unos asos Bueno Vamos por acá Muy bien Muy bien Ella está por la izquierda Vamos a seguir de frente Aquí está Ok 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 Voy a poner un disfraz de esto Ok Voy a poner un disfraz de esto Ya está Ya está De frraz Conseguida Sale de local Ok Vamos Ok Ok La crupea ha salido del local Sigue la peor Ok Ok Vamos a coger otro auto Porque me han choreado el auto Vamos Con cuidado Bueno Con cuidado La barra de miedo No debo perderla No debo perderla Tengo que seguirla No debo perderla Vamos a seguirla Ok Vamos a seguirla Ah Genial Ok Vamos a ponerla aquí Ok Vamos a ponerla aquí Ok Ok Vamos a ponerla aquí Ok Muy bien Muy bien Esperaré Esperaré Suelta más Soleando Como nunca Eh Bueno Vamos A ver Ya se va De frente A la derecha Perfecto Por acá Bueno Por el tren Oh Menos mal Me salve El tren Eh Software Voy a ponerla Aparecer Voy a ponerla Aparecer aquí Aquí, aquí ella vive Ok, el motaco llega pronto Ok, perfecto ¿Qué era él es? Sí, él es Perfecto, ya la cogimos Y nos vamos a ella Vamos a ver ¿Qué pasa? Bueno, más alejado para los niños, por favor Tienes otra novedad, tendrías que invitarla y beber a cenar para que... Ok Se ha llevado a tu ropero de traje... Ok Bajo un carro Ah no, mi propio carro Vamos Bueno, voy a invitarla a salir a ella Otra novia de Sige Ok Coge un chiste de hecho que pueda gustar a una chica Llevarla, elegir una de comida rápidamente al restaurante, bar o cafetería según indicado por el mapa Ok, vamos a... Lo siento, soy muy malísimo manejando Jajajajaja Uh, con cuidado Bien Acá está otra novia de Sige Perfecto ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? ¿No le gusta una hamburguesa? Ok Bueno, 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 vamos a... Vamos a ir a otro sitio, eh Perdón, perdón Vamos a ver Vamos a ver... Creo que no le gusta... Creo que no le gusta nada Vamos a buscar un bar creo Vamos por aquí Bueno, acá hay un choque, eh Cine No, está cerrado Perdón Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé Estoy el peor novio Vamos a buscar un... Ok Vamos a invitar, a ver, vamos a dar otro restaurante Acá hay mucho restaurante, acá del pollo, eh Lo siento, lo siento Uy, ¿qué pasó? ¿Me da 50? ¿Ah? Sí, me da 50, ¿me da 50? ¿Tú? Espérate, espérate, espérate Ay, Dios mío, ¿estás capurada? No, no, si se lo mandaron en el tenisillo Ya ¿Dónde está la pollería? Oh, es por el otro lado Espera, espera, espera ¿En serio está cerrada la pollería? Ah, genial Que a ella no le gustan las pollerías, eh A ver ¿Qué le gusta a ellas salir? Vamos a buscar un lugar, a ver ¿Qué le gustan las mujeres, eh? Una pizzería A ver ¿Le gusta una pizzería? No Oh, nada ¿A qué sitio debo llevarla a ella? Bueno Creo que voy a ver su casa Es que No sé tanto de mujeres, pero bueno Ah, no Espera, espera, espera Ven, ven, ven Espera, espera, perdón, perdón, perdón Es que No, no soy muy bueno haciendo esas cosas Ok, voy a llevarla a un sitio Vamos a llevarla a su casa Primero Y vamos a hacer algunas Ya tú sabes Espera, espera Ok, ok Lo siento, lo siento Vamos a llevarla a su casa Vamos a llevarla a su casa Ok Vamos a llevarla a su casa 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 A ver ¿Dónde es su casa de ella? Ok 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 Vamos a buscar Una estrella de búsqueda, eh Con Perfecto A ver ¿Qué sitio le gusta a la otra novia de CJ, eh? A ver Se nos complica, eh A ver Deja en sus comentarios A ver ¿Qué sitio le gusta a ella? La otra novia de CJ, a ver Bien, vamos, 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 vamos Compraré una casita A ver A ver Ah, no Es de la moto, creo Vamos Vamos A ver Vamos a ver En el mapa Donde queda La casa De la segunda novia De CJ O CJ Acá Aquí es A ver Ok Ok Vamos Vamos A la frente Bueno Voy a llevarla a su casa Sí, sí, sí Lo sé ¡A la parte! Menos mal Uff, menos mal te he salvado Bueno Bueno, el carro está abandonado Sí, lo siento, lo siento Voy a llevarla a su casa Voy a llevarla a su casa Y vamos a hacer otra misión No sé tanto hacer Como llevarla a la otra nueva silla Voy a llevarla a su casa Voy a llevarla a su casita Vamos de frente Está salvado Vale Voy a llevarla a su casa No sé, la segunda novia decide ¿Cómo hago para llevarla? Eh Yo voy de frente Hay un gimnasio Ah, pero Espera un momento Si lo llevamos a un gimnasio A ver, vamos ¿Le gustará? A ver, vamos a ver Ven, cariño A ver Oh Ven Acá Bueno Ah, ok No le gusta el gimnasio Bueno Bueno No le gusta Vamos a Algo se me traba Bueno Ahora sí Vamos a llevarla a su casa Vamos a llevarla a su casa Ok Lo que pasa No sé Como Como Uy, perdón Aunque me voy a llevarla a su casa No sé Que Que debo hacer con ella Ok Ok Que hago Porque a ella no le gusta Porque a ella no le gusta Comer Bueno Aquí es su casa De la segunda novia El CJ A ella no le gusta Bueno No le gusta Bueno Hay que buscar un bar A ver No, acá no hay Uy, ya Porque si chiquamos con gasolina Nos morimos Bueno 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 No, acá no hay Bueno No hay No hay Que 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 Debe Ok, vamos Bueno, voy a llevarle a su casa Porque no se con que Bueno, voy a llevarle a su casa De una vez Porque yo la invite Creo que no le gusta Comer a la salida Comer a la salida Lleva a su casa Ah, ok, espérate El ropero dice que una ropa de Bueno, me dieron una ropa de ella, ¿no? Bueno Si me voy a ponerla A ver, vamos a buscar un Voy a comprar una casita, ¿eh? Bueno Vamos adentro Ah, genial, está cerrado Mira, veamos Ah,父, ah, es A la maíz A la maíz Casino A ver, vamos a... ¿Le gustarán los tatuajes? A ver, vamos a verla, un ratito. Voy a... Bueno, no están... A ver, vamos a verla un ratito. Una peliquería, eh. Bueno. ¿Le gustará el casino? Bueno. Perdón, perdón, perdón. Bueno, ella se molesta tanto cuando chocamos algo. Vamos a comprar. Ok, vamos. Ey, ¿dónde está la novia? Se me ha chorreado la novia. Ah, ok, espérate, 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 pero un momento especial. Ok, traje más a cosa. Ok, vamos a volver. Bueno, compramos una. Ahí está. A ver, vamos a... Vamos a leer una vez. Vamos a volver a visitar a... A la segunda novia de CJ. ¿Dónde están? Creo que no han dejado. A ver. A ver, vamos a ver el mapa. Ahí está, chachapeta. Allá, sí, sí. Ok, perfecto. Uy, menos mal, la dejé salir. Bueno. Vamos a ver la siguiente misión. Vamos a seguir otra misión más de GTA San Andreas. Ya completamos el nivel 51, 52. Ahora se viene el nivel 53. Falta dos niveles más para terminar la misión de una vez. Bueno, para terminar de este video. Para terminar, perfecto. ¿Para qué se tira? Bueno, le voy a tomar una foto por lo más tonta. Listo, vamos. Vamos. Vamos a la siguiente nivel. Dan and Bloods. Dan and Bloods. ¿Qué? Seemed impossible to keep a secret around here. I would have thought the size of the room would keep the numbers down. Hey, speak up. We can't hear you back here. I appreciate your input, but please, fuck off. What did he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Hey, what are you still doing here? I live here. Oh, okay. I have to stay. Great. Hey, where's the coffee and donuts? Okay, look. I'm going to shut off the city power source, pussy. Look at these fools, fucker. Okay. Now, the important thing to remember with a plan like this is that nothing can go wrong. Perfecto. Bien, el aeropuerto. Vas a necesitar un avión lanzarte para caída en un mayor. Vale, okay. Okay. Me voy al aeropuerto. Vamos de frente. Me faltan dos niveles. Este es el nivel 73, eh. Este es el nivel 73. Vamos a darle con todo, eh. Súbete el avión al final. Okay. Me voy al... Me voy un avión. Me voy al avión. Uh, este es el avión que habla. Vamos a darle con todo, eh, chico. Verga el avión hasta el punto de la salto y de la presa. vamos a tener con cuidado de manejar de manejar de manejar con cuidado de manejar 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 Tenemos que recuperar No hay manera fuera de esa lente Me he hecho recuperada Yo puedo recuperar Mis balas Ok vamonos Ok vamos No vamos por aca Frente Ah Aguanta Si tengo que subir Ya vamos Misión 73 Completada Bueno vamos No va no va no No va no va no Ok vamonos Vamos subir arriba Perfecto Perfecto vamonos Vamos a subir arriba Perfecto Bien Vamos a subir asi Regresamos Asi Vamos a subir Vamos a subir Ahí esta Cheque Bueno hemos llegado Perfecto No No Bien vamonos al frente Eh Vamos por aqui Por alla Perfecto Vamos de frente Ok Misión Misión cumplida Misión cumplida Ahí esta DGT San Andreas Misión superada A darle con todo chico eh Vamos 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 No 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 Ahí esta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy Muy Bien Ah ok Tengo que ir Un tren Ok Vamos Vamo De frente Bien. hay otro moto bien bien vamos de frente bueno llegamos al city bien ahí está vamos por acá perfecto vamos por acá vamos por acá vamos por acá vamos por acá con cuidado subir eso es llegamos bien vamos al siguiente nivel que hueles que hueles que hueles que hueles que 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 La mafia normalmente mueve cash out of Caligula. Bingo. Stripes have missed a zero here. Hey, hey, good job, you little ass. Al, Al. So, we're going to steal ourselves a armored car and respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me. We're going to throw this a cop with you. Okay. You get the pack. Get the Julius through the way and keep moving. I'll steal the bikes and get them to you. Bueno, esa parte tengo que robar policías. Ya sé. Tengo una idea. Vamos. Tenemos que robar coches de policías. Bueno, motos de policías. Tengo que salir rápido, eh. Porque a veces, si demora mucho, sofracaremos la misión. Es el nivel 74, ¿ok? Creo que me va a complicar mucho, eh. Nivel 74. Vamos a buscar coches de policías. Bueno, motos de policías. Aquí hay uno. No, acá. Acá es, acá es. Happy Bird. Muérete nomás. Cabrón. ¿Ya dices Happy Bird? Ja, 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 ja. Vamos a buscar el camión. Vamos por aquí. Camión, 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 camión. El camión está por acá De frente, tengo que irme de frente No más Tengo que ver velocidad Uy Pasé, pasé, pasé Ok, tengo que subir Oh Ay, no me sale Vamos, vamos, vamos Vamos al siguiente Dale, dale Ahora sí, vamos Vamos a poner Faltan Tiene motos Ah, debe tener cuatro motos Ok, vamos Rapidísimo No, 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 porque no quiero nueve minutos Con cincuenta y cinco Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos Con todo, vamos con todo Buscamos Otra moto Está por Vamos a poner aquí Acá vamos a poner más cerca Hay que subir aquí Perfecto Eso es Eso es Ya estamos cercando La segunda moto Perfecto Vamos a tener cuidado con los coches Cuando manejan Acá hay otro Siguiente Siguiente Lo siento Con cuidado Sal de ahí No más Perfecto, perfecto Vamos a bajarnos Con cuidado ¿Para dónde? Vamos para acá Bien, 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 bien Acá Ahí viene el camión Perfecto Perfecto Ah, un problema Vamos un poco Con todo Ahí, con Buscamos Otra moto Ah, por fin Perfecto Vamos, vamos, vamos A darle con todo Ahí Eso es Eso es Arribita Suena rápido Si Vamos Vamos A darle con A darle con todo A ver Primero A ver Primero Va por acá Este es lo más rápido Aquí Feliz cumpleaños Muéranse Esto Bien Vamos a dar el camión Vamos por acá Vamos No, sí Ya es rápido Bien, bien, bien Ok Eso ya la vi Ya la vi El camión Lo malo ¿Dónde lo bajo? Lo bajo Ok Ok Voy por acá Rapidísimo Ya la vi La vi Ya la vi El camión Ya la vi La vi La vi La vi Bien Bien, bien, bien Bien No se metan Uh Bien, bien Bien Falta último Y listo El último Está por acá Uh Cerca Cerquita Ahí está Thank you Uh Pero, pero, pero Cuidado con la moto Ahí está Yeah, baby Vamos a darle con todo Ay, no ¿Qué pasó, eh? Ahí vamos Ah, lo logramos Los cuatro motos unidas Nivel 74 No completada Nivel 74 No completada Dame tu coche Acaso Acaso Si quería Recuperar Perfecto Genial Genial Genial, genial, genial Genial Vamos por acá Vamos por acá La última misión Vamos a ver Más misiones Como estos, eh Ah, ok Ah, ok Iba a poner Iba a poner el truco De Jake Bag Pero no Acá hay una salida Ok, bueno Bueno, ahí hemos llegado Muy bien Muy bien Vamos a la última misión GTA San Andreas Four Dragons A ver A ver A ver De qué se trata ¿De qué se trata, eh? Fue velas ¿En serio? Vamos 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 a guardar la misión Perfecto Vamos Ahora sí Ya Ahí debe ser otra cosa Es la última misión Del GTA San Andreas Bueno Bueno La última misión Del video Del día de hoy Ok, chicos ¿De qué se trata? Up Up And 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 White ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Los helicópteros que usan para levantar pesas pesadas. Sí, ellos llaman los helicópteros. Podemos levantar todo el truco y llevarlo a un lugar seguro. Entonces necesitamos cobrar un helicóptero. Desafortunadamente, no soy un pilot. Me tampoco. Hey, no miras a mí. O mío. ¡Gracias! Voy a ir, Dan. Podemos resprayarlo en el aire. Sí, Carl. Será como la pelea de Berkley, solo más grande. Sí, gracias por eso. A ver, ¿qué tengo que hacer? Robo un helicóptero, depósito de militar, combustible. Ok. Voy a robar un helicóptero en base de militar. Vamos. Me voy de frente, no más. Ahora sí se viene la batalla. ¡Olé! ¡Quítate, te negro! Eso es. Hay una moto. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Me salió al tiempo. Ok, bueno. Bien, 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 bien. Ay, menos mal, menos mal. Me salvé, me salvé. Yeah, baby. Me encanta. Vamos a subir arriba. Vamos a matar con solo mi metralleta. Acá hay puros casinos, eh. Ok, vamos a matar algunos soldados. Vamos. Acá dice una... Una habilidad para no caerme en las motos, eh. Aquí es. Vamos de frente. Sí. Perfecto. Vamos. Están arriba. Esta es una zona restriccada. Ahí está el helicóptero que estoy mostrando. Vamos. Vamos a matar algunas cucarachas. Arriba. Acá hay por acá. Aquí está el helicóptero. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Alguien más? 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 La teoría es la ultima misión del video del día de hoy. Hay que tener un poco de cuidado, no va a complicar esta parte. Espacio, bajamos, recoge, ya la tenia, ya la tenia. Ya, muy bien. Vamos a subir arriba, 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 arriba. Lo más alto, 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 lo más alto Muy bien, tenemos que llegar al cementerio de aviones, creo. Ok, con cuidado que no debemos chocar nada. Ok, vamos a quedar con cuidado y nos vamos. Vamos por acá, vamos por acá, hay preguntas, ¿para qué no vamos al agua? Porque a veces cuando vayamos a un lugar muy peligroso, bueno, a veces nos tiran cañones y ahí de repente se fracasa en la misión. Para que no suceda eso, vamos a seguir de frente, nos vamos de frente con cuidado. Vamos a subir de frente, vamos a subir de frente, vamos a subir de frente. Ok, ahora sí vamos por el agua, vamos por aquí, por el mar. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Ahí está, eso es. Vamos a tener más tranquilidad, así en relax. Ahí está, vamos de frente con cuidado, no queremos chocar con nada. Vamos a seguir de frente, perfecto. Vamos a alguno, dándoles a aparecer a mí, aquí le vamos a subir de entrada German. Vamos a congruente, va hacia acá, junto a Pablo. Diante que siempre, igual que dibunda, se desalzamiento. Vamos a incluir de frente al mar negr Kevin. ¿O qué? ¡Uuuuh! ¡Ah, no, no! ¡Parecido, parecido, parecido! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uuuuh! ¡Por aquí! ¡Aquí es! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ahí está! ¡Ahí está llegando a la de atrás, hombre, no más! ¡Un poquito más! ¡Bien! ¡Ahí está el helicóptero, zona, aquí! ¡Ahí está llegando a la de atrás! ¡Les bajamos! ¡Sm like! Lo logramos, por fin Hemos logrado pasar la misión Una llamada Muy bien Ya está, ya hemos terminado los niveles Perfecto Ya hemos terminado, ya están completados los 35 capítulos de hoy Gracias por ver el video, no se olviden de dejar sus likes Y vamos a mandar saludos chicos Vamos a mandar saludos cuando vieron mis videos anteriores Y se le agradece Se le agradece, gracias por ver tanto los videos Se le agradece mucho chicos Y bueno, ahí está Se ve muy bien con sigue Bueno Ok, vamos a ver Ok, vamos a mandar saludos en mis videos anteriores Que vieron Y bueno Acá no hay comentarios Ok Gta San Andreas Gta San Andreas Ahí está mi video anterior Un saludo para Adrix 343 Un saludo para Adrix 343 Un saludo para Yajax Un saludo para Yajax Un saludo para todos chicos Un saludo para Gta San Andreas Un saludo para JuanGamer089 Y un saludo para Yajax Ahí están los mejores saludos en mis videos anteriores de GTA San Andreas Ok chicos Bueno chicos Se me cuidan Se me cuidan Que tengo un hermoso día Y nos vemos El próximo video De GTA San Andreas Chao, chao Y se me cuidan Un saludo para Jeff De 2008 Un saludo para aLEix Dos